Férico por derecha, quedó sentido, un hombre de progreso Hebrón abierto para Rami Rami toca para Barbosa, Barbosa para Rami Peligro, toca atrás, venía para Alex Silva Quedó sentido, un hombre de Gaucho No la manda afuera, ataca Wunderson Tres contra tres, Peligro puede ser el primero si la se viene Araujo por derecha, vio para López Ahí está Renzo, está al arco ¡Gooooool! ¡El Bohemio! ¡El Bohemio! el bohemio Renzo López gol de Wonders señores, estando donde tiene que estar, allá en la zona caliente, recibió notable el pase que le puso César Araujo balón punzante al área Renzo López por derecha, remató Manso, al posto derecho del arco de Formento, a los 36 y medio, abre la cuenta local, Wonders 1, progreso 0 Renzo López, el autor de gol Golazo de Cololo manual perfecto del contragolpe, y lo de César Araujo fue notable, con la bola no menos de 57 metros de recorrido, y esperando el momento perfecto para asistir al número 29 apareció Renzo López, ubicado donde tiene que estar, claro, en el área se dio cuenta de lo que tenía que hacer remate cruzado, imposible para Rodrigo Formento, y es justicia porque este manual fue perfecto le sale bien a Wonders, que gana 1 a 0 Fútbol mete atrás, Rivero al arco, golazo gol el bohemio, el bohemio, el bohemio Rodrigo Rivera gol de Wonders, señores, que es con este gol que hace que le queda el partido cuando la pasaba peor, Araujo también de lo mejor de Wonders, por la punta derecha, enganchó a Mago, lo vio llegar solito, a Rodrigo Rivero, el 10 que entró hace 15 minutos, con la calidad del 10, pone el segundo Wonders, 2 para Wonders 0 para Progreso Rodrigo Rivero, pierna izquierda al autor de gol golazo de Cololo de Galera y Bastolo de Coagliata que bien Coagliata el pase hacia el costado derecho para que aparezca César Araujo no tengo la menor duda entre Coagliata y Araujo esta medalla de oro y medalla de plata en este partido después la asistencia perfecta el número 10 Rodrigo Rivero que bien que abre su pie izquierdo la aprieta contra el palo derecho notable el gol de conjunto bohemio una jugada colectiva sensacional pone el partido 2 a 0 y parecería que la cortina empieza a bajarse fútbol por Carmen